Seguimos en el flash informativo, el diario digital aquí en Comodoro Rivadavia. Ahora vamos a estar en comunicación con Marito Ceni Muti, que es la representante del Comité de Crisis del Hospital Regional. Buenos días Marito. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Coméntanos, ¿cómo estás vos con la tarea del hospital? Bien, estamos en una jornada de paro de 24 horas hoy, que empezó a las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día de mañana. Este paro es sin presencia en el lugar de trabajo, con una movilización ahora al mediodía. Estamos invitando a toda la población, si se quieren acercar, vamos a movilizar desde el hospital hasta la plaza con Cuchewe, y vamos a estar un par de horas movilizados manifestándonos ahí en la plaza. Este paro tiene cobertura de la guardia y de las guardias mínimas de los servicios de internación. El resto de los sectores está cerrado. Ajá. ¿Y a qué hora se estará llevando a cabo la movilización? La idea es estar en la plaza con Cuchewe a las 12, con lo cual estaremos saliendo a 11 y media, a 12 menos 20 desde el hospital regional, más o menos. Y comentanos, para la gente por allí que no está al tanto, ¿por qué se llevó a cabo el paro? Sí, mira, el paro se da en el marco de una serie de medidas de fuerza que llevamos adelante hace unos dos meses, más o menos, con reclamos varios. Y este paro puntualmente tiene que ver con dos reclamos que son lo más urgente en este momento, que es la incorporación de personal en la guardia, que no están pudiendo cubrir con la cantidad de médicos necesarios, y la apertura de paritarias que el convenio colectivo le establece para noviembre y hasta ahora no tenemos fecha. Esos son los dos reclamos puntuales del paro del día de hoy. ¿Y han tenido alguna reunión con alguien encargado para la resolución? No, ha habido algunas reuniones de la ministra y de algunas otras autoridades del ministerio, con representantes de algunos sectores en particular, tratando de solucionar cuestiones que hacen solamente a ese sector. Pero en relación a los reclamos puntuales de hoy, no hemos tenido ninguna reunión y ninguna propuesta de parte del gobierno. Marisa, ¿en qué estado se encuentra el hospital regional actualmente? Mira, esa pregunta tiene una respuesta muy amplia y difícil, porque suceden muchísimas cosas, muchísimas cuestiones de gravedad en el hospital. A lo mejor en otro momento, con más tiempo, podríamos leer el documento de la Comisión de Crisis, en el que están expresadas todas las necesidades de los sectores. Hoy lo más grave es la situación de la guardia, que en algunos horarios queda sin médico, pero hay muchísimos sectores que tienen necesidades importantes, que me resulta difícil resumirlo en un momento para esta nota. Claro. ¿Y han recibido ayuda o algo de parte de alguna otra organización, fuera del gobierno o de la misma ciudadanía? ¿Ayuda? ¿En qué sentido me preguntás? ¿Se apoya nuestro reclamo? Claro, sí. ¿Se apoya el reclamo? ¿Alguna ayuda por allí económica o lo que sea para el hospital? No, ayuda económica no. En distintos momentos siempre hay gente que hace colectas, por ejemplo, no sé, materiales de limpieza, por ejemplo, que hacen alguna actividad y recolectan cosas y las donan al hospital. Esto sucede siempre. ¿Ayuda económica de otro tipo? No. ¿Y apoyo a la movida nuestra en relación a el acuerdo con la defensa que hacemos de la salud pública? Sí, de muchos sectores. De hecho, hoy en la plaza nos van a estar acompañando los jubilados que están en este momento con un reclamo concreto en relación al PROSAT. Y siempre en las movilizaciones suelen acompañar los compañeros docentes, los empleados judiciales, los trabajadores estatales en general suelen estar presentes, los porteros. Y como para estar bien informados, Marita, acerca del incremento salarial. Sí. ¿Cómo está el tema de los salarios del hospital? ¿Cuánto es el mínimo actualmente que están recibiendo? Mirá, esto que yo te explicaba de la necesidad de las paritarias tiene que ver con esto. Las paritarias es el espacio que nos va a permitir a nosotros discutir salarios. Cuando se implementó el convenio colectivo de trabajo, hubo una promesa a los trabajadores de incremento salarial, que después no fue real, y no fue real porque no se implementó lo que se llama el índice del convenio colectivo de trabajo, que es un valor que se utiliza para el cálculo de los salarios básicos. Ese índice, el convenio colectivo, establece un monto y se aplica otro que es inferior. Entonces, el reclamo de las paritarias tiene que ver con que necesitamos ese espacio para exigir la aplicación del índice que establece el convenio colectivo y que significaría un incremento salarial. No sé si me explico. Sí, sí, a la perfección entendemos. Y comentarnos finalmente, en breve, sabemos que también algo que se reclama es la apertura de una mesa de discusión para trabajar sobre el plan de acción que solicitan en el documento de la Comisión de Crisis. Quería que nos comenten un poco acerca de ese plan de acción, de qué se trata. Mira, nosotros entre marzo y abril elaboramos el documento de la Comisión de Crisis que es un relevamiento de las situaciones que vive cada sector del hospital y en ese relevamiento los trabajadores de cada sector han priorizado de la Comisión de Crisis. Bueno, ahora estaremos en comunicación nuevamente con Marita Sanguinetti. Se cortó la comunicación, pero seguiremos en contacto con ella para que nos informe acerca del plan de acción de crisis aquí en Vieri Digital, en Comodoro Minodavia. Vamos a ver si la encontramos a Marita Sanguinetti. Mientras tanto saben que pueden informarse en Vieri Digital en la página oficial, sino también vía Facebook, allí donde estamos compartiendo las noticias también de forma ampliada. Volvemos con más flashes informativos. Sigan ahí en Vieri Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!